Bueno, surgió porque, bueno, fue Claudia Yedro, quien vendría a ser mi delegada. Bueno, cayó a mi casa y, bueno, andaba buscando candidata para una fiesta y, bueno, me preguntó si yo quería y, bueno, le dije que no tenía drama. Y, bueno, y luego comenzó a ir semana por semana, ir ayudándome, acomodándome, asesorándome en todo. Y, bueno, hasta que se llegó el día y, bueno, viajamos ya yendo para San Pacho. Y, bueno, ahí comenzó toda esta experiencia nueva. La verdad es que, como decía, sos la reina nacional del agricultor en San Pacho. Así es la fiesta. Sí, así es la fiesta. ¿Cuántas postulantes había? Había 13 postulantes y eran todas de la zona, de Arroyo Cabral, Villa Huidobro. Bueno, había varias de San Pacho, había de Canales, de Vicuña Maquena. Fui representando yo y de San Basilio. Es decir, sabemos que es una zona muy rica en esta clase de fiesta, ¿no? Digamos, lo que es San Pacho, Bulnes, San Basilio, donde están acostumbrados, inclusive las familias, les llevar a las jóvenes a que participen. No, muchas veces Maquena no participa mucho. Pero, bueno, Claudia ha sido una de las hacedores de las reinas, empezando por su hija en su momento y también por otra gente. Y por esta chica aquí invitada, en este caso con vos, ¿no? Sí, sí. Vos cuando ibas, ¿cuáles eran tus expectativas? Bueno, mis expectativas realmente yo no iba con ni idea de ganar absolutamente nada. O sea, directamente el resultado que sea el que sea. Está bueno, dijiste. Yo quería probar, quería experimentar y, bueno, ya me sentía bien con el hecho de representar a Vicuña Maquena. Yo ya con eso me bastaba. O sea, yo ya me sentía bien. Después, además, ya el resultado no me importaba. O sea, que sea lo que Dios quiera. Pero, bueno, ya con el hecho de haber ido representando a Vicuña Maquena, ya directamente me llena de orgullo. Y, bueno, ya iba con ese sentimiento dentro. Y, bueno, me sentía muy bien. Así que, bueno, el resultado, digamos, en el momento no me importaba mucho. ¿Cómo fue la fiesta después? ¿Vos representabas al municipio local? Sí, sí, la municipalidad de Vicuña Maquena. Contanos cómo fue la fiesta. Tengo entendido que fue a las 3 de la tarde, desfile como se hace habitualmente en esos pueblos. Claro, es así. Bueno, comenzó a las 5 de la tarde con el desfile en la Plaza 25 de Mayo. Bueno, donde estaban todas las reinas nacionales, regionales y provinciales. Bueno, había carrozas alusivas a la fiesta, bueno, bomberos voluntarios y distintas instituciones de San Pacho. Y, bueno, también por último íbamos nosotras, bueno, en cuadriciclos, unos en cuadriciclos y otros en camionetas. Bueno, frenamos al frente donde estaban las entidades, las reinas. Y, bueno, teníamos que hacer una mínima presentación ante el público que estaba viéndonos desde la plaza. Y, bueno, dimos la última vuelta. Luego de esto nos dejan en un instituto, un colegio, que, bueno, nos presentamos ante el jurado. Y era individual. Bueno, directamente era una entrevista. Y básicamente era contar nuestra vida. Sí, sí, sí. Todo sobre nosotros, nuestras aspiraciones. Y, bueno, preguntas. Preguntas para ver si tenías responsabilidad como para representar. Y, bueno, de ahí, de lo que ibas diciendo, de ahí van surgiendo nuevas preguntas. Y, bueno, también estaba la reina presente, que iba a entregar los atributos, también estaba presente con el jurado interrogando. ¿Hasta ahí con ropa de calle? Sí, era ropa de sport. ¿Ropa de sport? Ropa de sport, sí. Y, bueno, luego de eso nos llevaron, bueno, a una cena. Era una cena privada donde había aproximadamente 180 personas. Que, bueno, que estaba conformada por, bueno, todas las reinas y las postulantes con su delegado y su familia. Y, bueno, directamente terminamos la cena y nos llevaron al cine, al cine Marconi. Y, bueno, ahí comenzó toda la fiesta con, bueno, los soñadores por soñadores. Sí, sí, sí. Bueno, el cantautor y actor del himno del agricultor. Y, bueno, ya nosotras nos llevaron para empezar a cambiarnos, para, bueno, para seguir con nuestras pasadas. Y ya vestida de noche, vestida de gala, digamos. Claro, primero teníamos que pasar con traje de baño, con malla. Primero era esa pasada. Y al final, para cerrar, era con vestido de noche. Y la verdad que me estás contando que por ser la primera vez, además de haber resultado ganadora, cuando vos dijiste, bueno, escuchaste las princesas, la segunda, la tercera, la primera princesa, y dijiste, acá ni... Sí, primero, bueno, iban nombrando mi simpatía, mi elegancia, y, bueno, luego las princesas. Y, bueno, en ese momento, no me imaginé, no, hasta ahora no soy consciente de nada. Sinceramente no caigo. Todavía no lo puedo asumir. Y, bueno, los nervios. ¿Cuál es ahora la responsabilidad de ser reina nacional del agricultor en San Pacho? Sabemos que son localidades que llevan a sus reinas, que las representan por ahí. ¿Cuál es ahora el compromiso que hay? Y mi compromiso es, de ahora en más, ir a todas las fiestas, en lo posible, ir a todas las fiestas de, bueno, todo el país, y ir representando lo que es la fiesta nacional del agricultor. Bueno, esa es la mayor responsabilidad que tengo de ahora en más, de ahora, de salir a viajar y representar esta fiesta. ¿En este caso lo tenés que hacer con tu propia familia o vas con ellos? No, yo voy con los delegados de San Pacho. Perfecto. Voy con ellos, y, bueno, algún familiar, acompañante, sí. Sí, sí, sí. Pero ahora mis delegados son los que están allá en San Pacho. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo sería, si es que hay alguna fecha media rápida? Sí, este sábado ya tengo una en Casilda, Santa Fe, y, bueno, ya de a poco, ya fui recibiendo invitaciones en Santa Fe, bueno, la fiesta del petróleo, y, bueno, Reina Nacional de las Reinas, bueno, ya empecé de a poquito con invitaciones a estas fiestas. Es decir, empecé de a poquito, fue la primera vez y ganó, y ahora ya el sábado, una semana, tiene que... Sí, ya tengo, en Casilda, sí. Qué bueno, bueno, la verdad que te felicitamos, recién hablamos con Pato Fuera, bueno, uno que te conoce siempre, la verdad que nos alegramos mucho por esto, porque a veces uno se queja de los jóvenes, pero también tenemos que resaltar esta clase de actividades que hacen los jóvenes, ¿no? Sí, sí. El deporte, en este caso, ustedes también. Así que, no sé, lo que quieras contar o agradecer, con mucho gusto. Bueno, principalmente, como ya he repetido y agradecido, es principalmente, bueno, la municipalidad de Vicuña Maquena, quien fue quien me eligió para representar, bueno, mi delegada, Claudia Yedro, que, bueno, estuvo yendo, viniendo, asesorándome, bueno, mi familia, obviamente, que, bueno, fue también una parte que me dio el incentivo de ir a esta fiesta, aconsejándome y, bueno, obviamente, siempre recibiendo el apoyo y, bueno, y nada más, básicamente, eso. Y, bueno, y las personas que realmente también me desearon mucha suerte, también les quería agradecer. Hubo chicas también postulantes de aquí, porque tengo entendido que fueron otras que son reina y que han estado presentes. Como reinas invitadas, como Sol Gariboldi, que, bueno, reina de Vicuña Maquena, y, bueno, Guillermina Porcio, como reina de la fiesta del oro blanco. La verdad que es muy importante todo esto y ojalá, bueno, puedas, este, el hecho de poder viajar, ya con solo el hecho de poder viajar, abre un panorama bastante interesante, además también por tu actividad personal que tenés, ¿no? Sí, sí. Porque todavía estás estudiando. Sí, estoy estudiando, bueno, estoy siguiendo, dictando clases de árabe, estoy haciendo, realizando profesorado de árabe también. ¿Eso te sirvió mucho, digamos, en cuanto a tener que caminar? Sí, sí, lo que es postura. Postura y todas esas cosas. Para desarrollarme también, para hablar y, bueno, también me sirvió muchísimo. Bueno, te felicitamos nuevamente. Muchas gracias. Y, bueno, así como vos y otra gente, otras chicas, que se puedan tener coraje para otra participación y que la familia las apoye y, como siempre, como hay gente como Claudia, que ella, creo yo, que últimamente ha sido la hacedora de todo esto, ¿no? Porque ahora te invito a vos, en otra oportunidad he invitado a otra gente. Sí. Han estado lejos también. La verdad que ha sido muy importante. Sí, sí.